Durante la conferencia matutina, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, dijo que se seguirá trabajando en la eliminación del autogobierno en los penales del país y se continuará con el replantamiento de la administración de los centros penitenciarios. Respecto a la situación que están guardando el sistema penitenciario local y federal, evidentemente que hay un asunto de fondo que tiene que reformularse. Se ha avanzado, sin lugar a dudas, en el éxito federal y en algunas entidades de la República. Aquí mismo se ha dado cuenta de algunos de los cambios sustantivos que ha habido desde el cierre del penal en Islas Marías hasta todo el replanteamiento del manejo y administración de los centros penitenciarios federales con una perspectiva de derechos humanos. Y en el ámbito local, yo creo que de los hechos más significativos recientes es el cierre del penal en Topo Chico, que fue, sin lugar a dudas, uno de los referentes de las peores formas de autogobierno dentro de un sistema penitenciario, que esperemos que ahora no se entre el cierre, sino que entra en funcionamiento otro penal en el Estado de Nuevo León, pueda contribuir a que en todas las entidades se vayan desmantelando este tipo de prácticas penitenciarias.